Claro, bueno, lo mismo a mí me pasa con la literatura, me gusta leer a otros, lo puedo mejorar. Todos somos perfectiles en cierto modo. Bueno, eso que... nada, invitarlos a que escuchen obras literarias leídas y... Fragmentos, ¿no? Fragmentos, perdón, sí, fragmentos de obras, textos en prosa o en poesía breve, y invitarlos a que conozcan a algunos autores. Esa es básicamente la propuesta, y bueno, acá Mauro me propone, además, hacer una... Ojo con lo que vas a decir, que me podés tirar la carrera abajo. ...del autor del que se va a hablar en ese día. Claro, por algún motivo en especial se va a dar, ¿no? Hay veces que van a hacer por, en este caso, que lo vamos a nombrar, ¿quién va a ser el destinatario en este primer día? Sí, hoy José Saramago va a dar su muerte reciente, el pasado 18 de junio. Nada, vamos a hacer un breve homenaje a su vida. Como para que la gente sepa, Pío, vas a estar con nosotros los miércoles, más o menos alrededor de las 5 de la tarde, donde va a haber un fragmento elegido por vos, por X motivos, de alguna obra literaria, y vamos a charlar brevemente de algún escritor, como para no perder la costumbre esta de los miércoles, de la relación con los libros, ¿no? Me gustaría que lo mires al oso, lo mires así fijamente al oso, y le digas el momento exacto que va, y que le digas cuál va a ser el título del fragmento que vamos a leer, y al autor. Y cuando vos le digas así con el dedo, el oso va a poner el... Bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de la obra de José César Amago, Levantado del suelo. Que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!